Reducir los accidentes de tránsito en las rutas es el objetivo del plan de contingencia vehicular en la región de Valparaiso. Es por esto que no conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol y las drogas son las recomendaciones realizadas por las autoridades para los conductores de vehículos para estas fiestas de fin de año. Se van a mantener los servicios de ruta segura al igual que para todas las festividades que se han pronunciado anteriormente. Obviamente van a aumentar la cantidad de fiscalizaciones, lo cual ya se está llevando a cabo del día 20 de diciembre. Carabineros implementó obviamente Navidad Segura. Generar a las personas que van a salir de sus casas, van a salir a otras ciudades, que sus vehículos, revisarlos antes de tiempo, manejar con prudencia y estar atentos a las condiciones de tránsito. Lamentablemente durante este año uno de cada cuatro narcotest aplicados salió como positivo. Así que nosotros, el llamado a las personas en este nuevo narcotest, a las personas a decir, mira, si ya cometió un error, que es consumir droga, no cometa un segundo error, que es conducir bajo los efectos de la droga. En los días previos a las festividades de Año Nuevo incrementa el flujo de pasajeros en los terminales de buses, quienes deciden salir de la región para pasar junto a sus familiares y cercanos la Navidad y el Año Nuevo en otras ciudades del país. Sí, en mañana pasó Navidad y de ahí nos vamos a Antofagasta a pasar Año Nuevo. ¿Los precios de los pasajes? Sí, subir un poquito, de todas maneras. Lo que más molesta es esto, que llegan atrasados, qué sé yo. Uno se atrasa todo. Ahora voy a caminar donde mi familia, en Linares. Hago escala en Santiago. ¿Y hoy el pasaje ha subido mucho? Sí. ¿Cuánto en comparación a un normal? El pasaje normalmente cuesta alrededor de 3.000 pesos el de Santiago hacia acá y solamente para venir me costó 6.800. ¿Efectivamente el doble? Sí. Por suerte, al menos cuando alcancé a comprar los pasajes, los de Santiago a Linares no han subido. Como una medida de inspección preventiva, profesionales del Ministerio de Transportes fiscalizaron los buses intercomunales en el terminal Rodoviario de Valparaíso, hecho que fue destacado por los choferes de estos vehículos. No, está bien porque es bueno para uno como conductor y bueno para el pasajero, que al ver esto viaja con más tranquilidad. ¿Cómo está la ruta en estos días? En estos días hasta el momento está despedido, despejado, todo tranquilo. Me parece bien, siempre lo han hecho, siempre lo han hecho. En carretera también lo han fiscalizado Transporte y Carabineros. Plan de contingencia vehicular que se mantendrá vigente hasta el próximo jueves 2 de enero, con la finalidad de reducir las víctimas fatales por accidentes de tránsito.